¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy, como ya deben saber por el título, tenemos un diseño navideño. Ya varias de ustedes me habían pedido por redes sociales que les trajera un tutorial de este tipo, como para estas fiestas y demás. Algo que me gusta es que no está hecho con tonos que normalmente son navideños. Aquí tenemos como un rosita viejo, bien bonito. Y no necesariamente estamos usando verde, rojo o dorado. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que quería mostrarles es que aquí me hice un remiendo en la uña porque la tengo rota. Así que no piensen que tengo nada raro en la uña, solamente es como el remiendo que me hice con bicarbonato de sodio. Vamos a comenzar con el tono número 48 de la marca Chicks Fashion. Y este es un tono traslúcido súper bonito. Es como perfecto para un tono francés súper sutil, así que se los súper recomiendo. Seguimos con el tono Empatía de los Vogue Efecto Gel Mini. Yo ya les traje el video donde les muestro los swatches, precios y toda la información sobre estos esmaltes nuevos de Vogue Cosméticos. Si quieren ir a verlo aquí arribita, les dejo en la i el video para que no se lo pierdan. Como es habitual, aplicamos dos capas de este tono, aunque si se dan cuenta es un tono bastante pigmentado. Así que bueno, depende de ustedes. Yo siempre aplico dos capitas como para que se vea súper bien el pigmento. Luego de eso voy a estar utilizando este glitter de la marca The Universe Colors. Este es un polvito que nos vamos a aplicar en la uña. Al final terminé utilizando únicamente el glitter en mi uña del dedo meñique, como lo están viendo por acá. Comencé con esta herramienta, pero me di cuenta que eso me iba a tomar siglos, así que simplemente utilicé mi dedo con un poquito de este polvo. Y si se dan cuenta nos da como unos visos dorados, como un poco naranjitas. Ya luego de eso lo único que hice fue limpiarlo un poquito de esta forma y así fue como nos quedó. La verdad, súper bonito ese detalle. Me voy con decoración blanco de la marca Masglo. Estos los compré porque estaban en descuento. Lo compré junto con el negro, decoración. Así que bueno, de igual forma yo utilicé mi pincel decorativo. Y aquí lo que estoy haciendo es como un copito de nieve de esta manera. Comencé con estas líneas. Y pues bueno, aquí no me voy a sentar a explicar demasiadas cosas porque ustedes lo están viendo en pantalla. Pero lo ideal es que tengamos muchísima paciencia. Es un diseño que toma un poquito de tiempo, pero créanme que el resultado se ve súper lindo. De igual forma recuerden que yo les traigo simplemente ideas. No es necesario que ustedes hagan todos los diseños en todas las uñas como lo hago yo. Y bueno, más o menos vamos así. Si se dan cuenta estoy haciendo como dos rayitas que salen como de la línea principal, vamos a decirlo así. Esto como les digo lo pueden hacer con un pincel para nail art que ustedes tengan. O incluso con el mismo que viene con el esmalte decorativo. Lo que pasa es que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí esas brochas me llegan muchas veces unos pelitos más largos que otros. La verdad como que no me convencen mucho. Así que suelo no utilizarlas. Únicamente las uso sobre todo para líneas, para que queden mucho más digamos que rectas. Pero de resto siempre voy a utilizar mi pincel de nail art. Y bueno, aquí junto con un punzón para nail art simplemente estoy haciendo algunos punticos como asemejando un poco a la nieve. Digamos que en los espacios que nos quedaron libres de esta manera. Luego de eso, ahora sí como les decía, para comenzar a hacer las líneas, sí me gusta utilizar los pinceles decorativos de los esmaltes. No sé, siento que es súper fijo, como que el pincel no se te va para ningún lado. Y de repente a veces con los de nail art sí me pasa eso, no sé si es falta de técnica o de práctica o algo así. Pero prefiero utilizar los que vienen con los esmaltes. Vamos a hacer dos linecitas de esta manera, una al ladito de la otra. Algo así más o menos. Ustedes saben que no soy muy buena para explicar, pero menos mal se pueden ver las imágenes. Luego de eso vamos a hacer algunas rayitas o líneas en diagonal de esta forma. Y lo vamos a hacer en ambos lados. Ya que está así con mi pincel para nail art, voy a comenzar a hacer como una especie de S un poquito alargada. No sé si lo están viendo ahí. Aquí quise asemejar un poquito como un bus o un saco para nail art. Aquí les estoy dejando como varias inspiraciones, como esos sacos de navidad. Perdón, no sé por qué dije en el art. Son sacos de navidad que tienen como estos motivos. Y la verdad me parece súper bonito. Esto lo he visto mucho sobre todo con esmaltes de gel. Y queda así como con un poquito de relieve. Yo igual les estaba mostrando fotos para que sepan a lo que me refiero. Y pues bueno, nos quedó así. Luego de eso voy a hacer otro copito de nieve un poco más pequeño de este lado. Pero voy a estar haciendo casi que la misma técnica que ustedes ya vieron anteriormente. De esa línea vamos a ir sacando como más rayitas, vamos a decirlo así. Solo que en este caso no estoy haciendo como los triangulitos que hice en la parte anterior. No sé si lo notaron. La verdad es que a veces me enredo un poco explicándoles. Pero bueno, estamos haciendo estos copitos que se usan muchísimo en navidad. Yo creo que el año pasado cuando hice los videos navideños también se los mostré. Pero creo que son de otra forma o algo así. Aquí arribita les dejo el video de ese diseño. Ya tiene un año. Y la verdad no sé. Pero siento que estos copitos les dan como un toque muy especial al diseño que ustedes quieran hacer. Hoy me siento como súper dispersa, lo siento. Pero bueno, luego voy con el punzón para anhelar. Hago un puntico en medio del copo de nieve. Y de igual forma lo que estaré haciendo será punticos así de forma aleatoria en la uña como asemejando la nieve. También es importante hacer unos más gruesitos que otros como para que no se vea la cosa tan uniforme. Sino que realmente se vea así como que están un poco como por todas partes. Listo. Y más o menos así es como se nos vería. La verdad me parece que se ve súper bonito. Y para finalizar voy a estar utilizando el brillo gel de la marca Masglo. Este lo estoy probando el día de hoy. La verdad no me desagrada. Por lo menos como que no se chupa el diseño. Ahora en términos de duración no sé qué tanto vaya a durar. Pero bueno, no me corrió el diseño. Aunque igual recuerden que eso depende de la aplicación. Las demás uñas las voy a estar matificando con este matificador de la marca One Glass. La verdad hace poco que conocí esta marca y me ha parecido súper buena y sobre todo muy económica. Es una marca que además es como 14 free o algo así. Está libre de muchísimos químicos y la verdad eso es lo que me gusta buscar como en las marcas. Como que sean libres de tantos químicos que de repente a veces tenemos en los esmaltes. Y pues bueno, aquí tenemos la uña del dedo pulgar. No sé por qué no lo grabé. Este diseño pareció súper bonito. No tengo ni idea por qué no lo grabé. Pero bueno, aquí se los dejo por si quieren intentarlo así como a ojo, vamos a decirlo. Pero la verdad me parece que también le dio un toque súper especial al diseño. Y pues bueno, por aquí tenemos nuestro resultado final. Como les digo, no es necesario que hagan todos los diseños que les mostré. Si a ustedes solo les gustó el copito de nieve lo pueden hacer. Si únicamente les gustó como ese diseño que parece de saco de navidad también. Digamos que no es obligatorio y que tiene que ser así con estos colores. No, digamos que la idea es darles como muchos tips y que ustedes se puedan inspirar. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, yo las invito a que se suscriban a este canal. Y nos vemos el domingo en nuestro domingo flash. Un abrazo para todas. Chao, chao. 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 Chao.